Ok, buenas tardes a todos, vamos a continuar con el desarrollo del curso y recordándoles primero, hablamos anteriormente básicamente de espacios normados y espacios métricos, sus definiciones, algunos ejemplos, básicamente eso es lo que hemos hablado con varios detalles ahí, pero en general eso es lo que hemos estado hablando. El objetivo principal de definir una métrica en un conjunto es poder hablar de límites y ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene de ventajoso poder definir límites en un conjunto? Genera muchas ventajas porque, por ejemplo, una vez que uno puede definir límites de funciones, por ejemplo, definidas en el espacio, eso me permite entonces también definir conceptos como derivadas integrales y esos conceptos de derivadas integrales, pues ustedes ya saben que tienen un montón de aplicaciones, ¿verdad? Con solo el hecho de que con las derivadas se pueden aproximar funciones, ¿verdad? Ya con eso es mucho, ¿verdad? O sea que sí es muy ventajoso poder definir límites en un conjunto arbitrario, ¿verdad? Y eso es el objetivo de definir una métrica en un conjunto cualquiera. No es tanto la cuestión de poder medir las distancias entre los elementos del conjunto, sino más bien poder definir estos conceptos de análisis, ¿verdad? Límites, derivadas, integrales, etc. Sucesiones, series y ese tipo de cosas, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a, el objetivo es comprender precisamente la definición de esa, ¿verdad? El límite en espacios métricos y algunos detalles relacionados a ello, ¿no? Por cierto que con esto, antes de entrar a hablar de ello, fíjense que con esto vamos a terminar este capítulo 3, que pues la temática era precisamente esa, ¿verdad? Métricas y normas. Y con esto entonces ya vamos a estar listos para hacer una primera prueba, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa prueba la próxima semana, ¿verdad? Y hoy es jueves, entonces el otro jueves sería, sería un buen día, ¿verdad? Para hacerla. O el viernes, recuerden que como estamos en modo virtual, no necesariamente tiene que ser un día de clases, ¿verdad? Puede ser incluso un sábado, un domingo, no habría problema. Pero bueno, yo les voy a avisar ahí, quizás si de repente nos reunimos el jueves otra vez, quizás entonces sea conveniente ponerlo otro día, ¿verdad? Así que para esa prueba, ahí se los voy a poner con detalle en el campus, pero para esa prueba, entonces básicamente sería eso lo que hemos hecho hasta ahora, que es este capítulo, capítulo 3. Recuerden que por la modalidad de las pruebas, es mentira que les voy a poner ahí, resuelva el problema 4, por decir algo, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? En una clase presencial sí, ¿verdad? Pero acá no podemos hacer eso, entonces esperen ahí preguntas como más conceptuales para ver si comprenden bien los conceptos en sí y quizás algún problema, pero que sepa que se puede hacer rápido, ¿verdad? Como para decirle, resuelva este problema, tómale foto a lo que hizo y súbalo, ¿verdad? Pero algo que sea corto, ¿verdad? Si han hecho los problemas que les he dejado de tarea, hay algunos que sí salen bien rápido, ¿verdad? Pero hay otros que se vuelven bien largos, así que por eso les digo que no esperen para ello, un problema de estos, ¿verdad? Completo, quizás pues alguna parte, ¿verdad? Por ejemplo, por decirles algo, quizás, ya que estoy aquí, quizás de este problema 7, qué sé yo, el inciso B, sea rápido de probar. Entonces, eso sí, de repente se los podría pedir ahí, ¿verdad? Pero como les digo, esperen más cosas como conceptuales, de verdadero y falso, de selección, ¿verdad? Cosas para ver si están comprendiendo los conceptos, ¿verdad? Que por, como la evaluación es en línea, pues hay que enfocarse más a eso. Y bueno, ya habiendo dicho eso, pues ahora sí vamos entonces a los conceptos que vamos a ver hoy. Déjeme quitar la cámara mejor, porque a veces eso causa problemas de conexión. Ok. Fíjense que esta parte, para poder definir límites, básicamente lo que tiene que definir uno es una especie de topología, ¿verdad? En el conjunto. Solo que acá no se hace en términos generales. Si ustedes recuerdan en topología, ahí pues, por ejemplo, la definición de sucesión se puede poner bien abstracta, ¿verdad? La definición de, qué sé yo, de vecindad se hace como lo más general posible, como para que se pueda adaptar a lo que sea, ¿verdad? Pero acá, como estamos en el ámbito específico de espacios métricos, quizás en su clase de topología, una parte de ella puede hablar de espacios métricos, probablemente, ¿verdad? Porque es un tipo de, me genera un tipo de topología, ¿verdad? Entonces acá, pues, obviamente, como estamos hablando de espacios métricos, vamos a hablar de bolas y de límites en términos de cómo se hace en espacios métricos, ¿verdad? No del modo general que normalmente se hace en topología, aunque quizás de manera disfrazada, ¿verdad? Estamos hablando de topología aquí, ¿verdad? Ok, recuerden que el concepto principal para poder definir límites en topología es el de bolas, ¿verdad? De vecindades, era ya en topología, pero bueno, aquí precisamente, pues, podemos centrarnos en hablar de bolas, ¿verdad? La métrica nos permite eso también. En todo lo que hablemos aquí, M va a representar un espacio métrico con métrica D, ¿verdad? Salvo que se diga lo contrario, ¿verdad? Así que recuerden que eso de la anotación a veces es un poco molesto estar escribiendo siempre la pareja M, D. Entonces uno solo escribe M y entendiendo que ahí hay una métrica, ¿verdad? Una métrica D. O sea, no nos interesa aquí mucho hablar solo de conjuntos sin nada, de estructura, ¿verdad? Sino nos interesa verlos como espacios métricos aquí en particular y algunos como espacios formados, ¿verdad? Así que la definición de bola, pues, si la observan, es la definición usual, ¿verdad? La anotación que utiliza el autor es esta. Bola centrada en X, ¿verdad? De radio R. R, perdón, son todos los puntos que están en conjunto, tal es que la distancia de X, ¿verdad? De esos puntos es menor que R. Y a esto, pues, es lo que comúnmente se le llama bola abierta. Si se fijan, pues, es una definición conocida, ¿verdad? Simplemente lo estamos llevando en este caso al ámbito del espaciométrico, ¿verdad? Aquí solo un comentario. El autor no hace, como sí pasa con algunos autores, este autor no hace ninguna, no crea ninguna anotación especial para las bolas cerradas. De hecho, pues, más adelante lo que hace es que define el concepto de cerradura o adherencia. Entonces, la bola cerrada es la cerradura de la bola abierta, ¿verdad? Así que no especifico la anotación para la bola cerrada. Si es necesario mencionar la métrica, porque recuerden que hay veces que en el mismo espacio se pueden hablar de diferentes métricas. Entonces, si es necesario hacer énfasis en la métrica, se suele poner como superíndice aquí, en la V, no olvide poner eso, pero ya que tengo el libro aquí abierto, se los muestro. Bueno, está por aquí. Estoy muy adelante, creo. Por acá. Están las vecindades. Aquí están las bolas. Fíjense, acá, cuando se quiere hacer énfasis en la métrica con la que se está trabajando, por si hay varias métricas, entonces se le pone como superíndice, ¿verdad? O como una especie de exponente, ¿verdad? Ahí a la bola. Esa es cuestión de anotación, ¿verdad? Que utiliza el autor. Recuerden que diferentes autores, pues, utilizan diferentes notaciones. Pero, bueno, como es el libro que estamos utilizando, pues, hay que centrarnos o hay que entender la notación que utiliza el autor. Fíjense, estos son algunos ejemplos de bolas, ¿verdad? En RN con las diferentes normas P. Recuerden que las normas P las definimos para los espacios de sucesiones, ¿verdad? LP, pero, pues, fácilmente se adaptan a RN, ¿verdad? Y se recuerdan incluso algunas pruebas ahí de algunas desigualdades. Empezaban diciendo, consideremos como que las sucesiones que estamos tomando están en RN, ¿verdad? Son elementos de RN. O sea, no hay problema con decir que podemos hablar de normas P en RN, ¿verdad? En ese caso, si uno considera entonces la definición esta de bolas abiertas, fíjense que, pues, las bolas cambian de forma, ¿verdad? Y esto, pues, tiene mucho que ver con la cuestión de que estamos cambiando la topología, ¿verdad? O sea, la forma de las cosas la estamos viendo de manera diferente. Y nótense que lo importante o quizás lo más interesante de esta ilustración es que aquí como que ya tiene sentido que la norma infinito estuviese definida como supremo y además que se le llame norma infinito. Porque fíjense que lo que va pasando es que estas normas P, las bolas abiertas, como que van tendiendo a la bola abierta en la norma infinito, ¿verdad? Entonces, es como decir, ok, cuando P tiende a infinito, la norma es a P, pues, estamos tendiendo al supremo de todas esas bolas, ¿verdad? Que sería lo más grande posible, digamos, sin salirse del cuadrado este de... Bueno, en este caso todas son de radio 1, ¿verdad? Entonces, el cuadrado de radio 1, ¿verdad? Aquí vemos entonces que tiene sentido decirle norma infinito, ¿verdad? A esa norma, ¿verdad? Algunos ejemplos sencillos. Recuerden que en RN el concepto de bola, pues, es el concepto usual en este sentido, ¿verdad? Salvo que sea una norma rara, ¿verdad? Y, pues, me pueden cambiar mucho la forma. Recuerden que hay infinidad de formas de definir métrica, ¿verdad? Entonces, puede ser que en alguna métrica la bola me quede como una estrella, por decir algo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Pero, usualmente, en RN las bolas son círculos, ¿verdad? Esferas y ese tipo de cosas. En un espacio discreto, recuerden que espacio discreto es un espacio que tiene la métrica discreta, ¿verdad? Que era aquella que era solo 1 o 0, ¿verdad? 1, si los puntos son distintos, 0, si son iguales, ¿verdad? Entonces, en un espacio discreto notamos que solo hay dos, prácticamente dos bolas. Las que tienen radio 1 o, sí, radio 1 específicamente, y serían, pues, las bolas que están formadas por cinguletes nada más, ¿verdad? Y, de hecho, pues, esto es como lo que le da el nombre, ¿verdad? De discreto, ¿verdad? Porque separa el espacio en cinguletes, ¿verdad? Como que lo discretiza en ese sentido, ¿verdad? Y, para cualquier radio que sea mayor que 1, este, bueno, aquí quizás faltó incluir, de repente, vacío, ¿verdad? Como para decir tres bolas, realmente. Pero, bueno, bolas que no sean vacías, sería aquí, ¿verdad? Lo que estamos tomando en cuenta. Si R es mayor que 1, pues, como la métrica siempre me da 0, 1, si R es mayor que 1, pues, todos los puntos van a estar a una distancia menor o igual que R, ¿verdad? Entonces, las bolas de radio mayor que 1, a ver, voy a preguntar ahí, Isai. Ahí creo que ya puede activar el micrófono, Isai. ¿Verdad? Cienciado. Sí, diga. Hay una compañera que no puede entrar, creo que es porque no le ha permitido el acceso. Pues, lo único que tiene que hacer es poner la clave ahí que estaba en la invitación. No deje, no lo deje de manera que yo le tenga que autorizar ni nada. Entonces, con solo que ponga el código ahí que estaba en la invitación, con eso es suficiente, ¿verdad? No es necesario que yo autorice nada. Bueno, ya cerré el correo ahí que les envié. Donde estaba la clave esa, ¿verdad? Pero no es necesario que ella autorice que entre, ¿verdad? Con que tengan la clave es suficiente. Entonces, que verifique ahí, no sé si es que hay algún problema con la clave o algo así, ¿verdad? Ok. Pues, les decía, en el espacio discreto, pues solo hay dos tipos de bolas, los cinguletes y todo el espacio, ¿verdad? Las bolas de radio mayor que 1 son todo el espacio porque todos los puntos en la métrica discreta van a tener distancia 1 o 0, ¿verdad? Y entonces, si el radio es mayor que 1, todos los puntos van a estar a una distancia menor o igual que, o menor, que solo estamos hablando de bolas abiertas, menor que SR, ¿verdad? Si el R es 2, por decir algo, entonces todos los puntos están a una distancia menor que 2, ¿verdad? Porque todos los puntos están a distancia 0 o a distancia 1, ¿verdad? Así que, en ese sentido, digamos que bien simplón el espacio discreto, ¿verdad? Porque no hay muchas bolas, ¿verdad? No hay muchas, entre comillas, ¿verdad? Porque si el espacio es no contable, como R, por ejemplo, realmente hay infinitas cantidades de bolas no contables, pero aún así diríamos que no hay muchas en el sentido de este tipo, ¿verdad? Que aquí, pues, podríamos pensar en cualquier cantidad de bolas, ¿verdad? O, quizás la mejor manera de decirlo es que se pueden caracterizar bien fácilmente las bolas en un espacio discreto, ¿verdad? No hay muchos tipos de bolas. En un espacio normado, pues, noten que por la definición de bola, distancia de X a Y, era la forma en que definíamos en un espacio normado, ¿verdad? La métrica usual, ¿verdad? En el espacio normado. Entonces, esto sería la norma de X menos Y, ¿verdad? Entonces, allá, una, por ser espacio normado, es espacio vectorial, ¿verdad? Por ser espacio vectorial, tiene cero. Y entonces, por ejemplo, en particular, las bolas centradas en cero, se pueden escribir así, ¿verdad? Sería la distancia de X a cero, o sea, la norma de X menos Y, de X menos cero, que es la norma de X y eso menor que R. ¿Verdad? Que es como que quizás la forma usual en la que pensamos en una bola, ¿verdad? Si fuera centrada en Y o en cualquier otro valor, pues, sería norma de X menos Y, ¿verdad? Menor que R, ¿verdad? Ya teniendo entonces el concepto este de bola, se puede definir, por ejemplo, el concepto de conjunto acotado. Y decimos que un conjunto acotado sí está contenido en alguna bola abierta, ¿verdad? No importa qué bola, ¿verdad? No importa si es muy grande o queda bien ajustadita, digamos, con el conjunto, no importa. Con tal que el conjunto se pueda, entre comillas, meter dentro de una bola, entonces decimos que el conjunto es acotado, ¿verdad? Y otro concepto que se utiliza bastante aquí también es el concepto de diámetro, que sería el diámetro de un conjunto es como que intuitivamente viene siendo como la distancia más grande que se puede formar en el conjunto. Noten que esto podría dar infinito, ¿verdad? Por ejemplo, en R con la métrica usual, el supremo de las distancias, ¿verdad? La mínima cota superior no hay, ¿verdad? Porque hay distancias tan grandes como queramos, ¿verdad? Y entonces ahí ese diámetro sería infinito, ¿verdad? En casos como es. Noten entonces que como que están asociados, ¿verdad? El concepto de diámetro con el concepto de estar acotado o no. Y de hecho, pues, uno de los problemas que están en el libro, que creo que se los voy a asignar como tarea, no recuerdo si lo escogí al final o no, pero hay un problema ahí que dice cuál es la relación entre estar acotado y el diámetro del conjunto. Si se ponen a pensar, tiene que ser algo como que el conjunto es acotado, sí, solo sí, el diámetro es finito, ¿verdad? Sería como que lo lógico ahí. Pero bueno, hay que ir a ver los problemas. Ok. Ya entonces para definir convergencia, que es prácticamente definir límites, ¿verdad? Se utiliza también el concepto de vecindad y aquí, pues, la definición de vecindad de un punto X es cualquier conjunto, independientemente de cómo sea, ¿verdad? Recuerden que aquí todavía no hemos definido abierto o cerrado, solo hemos definido bola abierta, ¿verdad? Y eso del nombre de bola abierta, hay veces que causa como que problemas de lenguaje porque después se definen los conjuntos abiertos. Le dicen a uno, pruebe que las bolas abiertas son abiertas, ¿verdad? Y no queda como la primera vez que lee eso, como, ¿eh? Y no son por definición abiertas. No, aquí no se está hablando nada de qué es un conjunto abierto o cerrado, simplemente es el nombre, bola abierta. Ya después, pues, obviamente el nombre está puesto porque coincide también con la definición de conjunto abierto. Así que, bueno, una vecindad de un punto es cualquier bola, perdón, cualquier conjunto que contiene una bola centrada en X, ¿verdad? Una, con una es suficiente. Si hay más, pues, mejor, ¿verdad? Pero con una ya es suficiente para decir que ese conjunto es una vecindad. No, estas cosas seguramente ya las habían trabajado antes y no es necesario meternos a tanto detalle ahí como para dar ejemplos, etc. La definición de convergencia, entonces, es la usual, solo que como estamos en un espacio métrico, entonces se utiliza, ¿verdad?, la métrica para definir convergencia. Recuerden que convergencia se puede definir en términos de vecindades, se puede definir en términos de bolas abiertas, pero, pues, aprovechémonos de que tenemos métrica. La ventaja de eso es que las métricas regresan reales y entonces decir que esta sucesión de métricas converge a cero es una sucesión de reales. Entonces, en reales nosotros podemos hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y por eso les decía en el video anterior, si no me equivoco, uno o dos atrás que la ventaja que logra uno cuando tiene una métrica en un conjunto es que los problemas que son abstractos en el conjunto se vuelven ya más conocidos cuando tenemos métrica, ¿verdad? Y pensar en métrica es pensar en R. Y entonces, de alguna manera, lo que se está haciendo es que se está generalizando el análisis real, ¿verdad? Porque se está pasando a conjuntos abstractos, pero al final se está utilizando las métricas para uno utilizar lo que ya conoce, bueno, en este caso en la carrera, sería decir lo que ustedes ya conocen de análisis 1, ¿verdad? Y entonces lo queremos aplicar a conjuntos más generales, ¿verdad? Así que, bueno, decimos que una sucesión en un conjunto converge al punto X si la distancia de los puntos de la sucesión al límite, ¿verdad? Tiende a cero, ¿verdad? Y la notación es la notación usual, ¿verdad? Decimos que la sucesión X-Gene converge a X, ¿verdad? Otros términos que se utilizan acá, para hablar también de convergencia, es que a este tipo de conjunto usualmente se le llama la cola, ¿verdad? De una sucesión, porque son el conjunto de términos de la sucesión desde un punto en adelante, ¿verdad? Perdón. Entonces, tiene sentido decirle que, decir que este conjunto es la cola o es una cola de la sucesión. Entonces, cuando pasa que una cola de la sucesión está contenida en un conjunto para un cierto N, ¿verdad? Para un cierto índice, y desde ese punto en adelante. Entonces, decimos que la sucesión está eventualmente en ese conjunto. Y esa es una frase que va a aparecer varias veces más adelante. Así que, bueno, tenerla ahí como una definición, ¿verdad? Que una sucesión esté eventualmente en un conjunto, intuitivamente, es que desde un punto en adelante, la sucesión se queda encerrada, digamos, dentro del conjunto. No se sale bien. Así que, uno podría decir, una sucesión converge a X, sí. Existe algún conjunto, ¿verdad? Tal que la sucesión esté eventualmente en ese conjunto, ¿verdad? O existe una vecindad de X, ¿verdad? Tal que la sucesión está eventualmente en esa vecindad de X, ¿verdad? De hecho, el autor aquí hace como varias formas distintas de hablar de convergencia. Bueno, que las lean y que las comparen. Son conocidas, ¿verdad? Lo único, quizás, no tan conocido es eso de eventualmente, ¿verdad? Aquí son, estas son diferentes alternativas de cómo definir convergencia, ¿verdad? O sea, la que tenemos ahorita, pues, es esto de aquí, ¿verdad? Convergencia, sí. La sucesión de distancias tiende a cero. Se puede reescribir eso con lo de análisis 1, ¿verdad? Con la definición epsilon n, ¿verdad? De convergencia de sucesiones, que sería esta de aquí. Se puede reescribir en términos de bolas, ¿verdad? Que sería esta segunda opción. Y se puede reescribir también en términos de este concepto de estar eventualmente, ¿verdad? Entonces, aquí dice, si la sucesión está eventualmente en alguna bola de radio epsilon, ¿verdad? Y la última versión que da aquí es, converge a X y solo si la sucesión está eventualmente en toda vecindad de X, ¿verdad? En toda vecindad de X. Entonces, fíjense, son como diferentes alternativas. Hay veces que algunas son más convenientes que otras. Si se está hablando en un ámbito donde tenemos definida por ahí, ¿verdad? Una bola. Entonces, quizás me conviene más utilizar esta definición de convergencia que la original, que solo está en términos de distancia, ¿verdad? Entonces, tengan en mente ahí que cualquiera de estas alternativas se puede utilizar como definición de convergencia, ¿verdad? En los problemas más adelante, ¿verdad? Así que no les extrañe que en algún capítulo más adelante use esto, por ejemplo, para probar convergencia de algo. O que utilice esta otra, ¿verdad? Eso depende, como les digo, de lo que se tenga a la mano, ¿verdad? Y lo bueno, pues, es saber que tenemos esas varias alternativas, ¿verdad? Hay veces que los libros son como bien estrictos, ¿verdad? En decir, ok, esta es la definición que vamos a utilizar y nos quedamos con ella, ¿verdad? Y la utilizamos en todo el libro, ¿verdad? Aquí, ¿no? Este autor es un poco más abierto en ese sentido, ¿verdad? Ok. El otro concepto que está, pues, íntimamente relacionado con convergencia, ¿verdad? Por lo menos en R, en lo que conocemos de análisis en los reales, o de análisis 1, ¿verdad? Es que es el concepto este de sucesiones de Cauchy, ¿verdad? Y decimos que, pues, igual que antes, fíjense, si ustedes observan la definición, es prácticamente reescribir la definición que se tenía ya en R, por lo que ya era con valor absoluto, ¿verdad? Aquí, si estuviéramos en R, se hubiese puesto valor absoluto de X sub n menos X sub n, ¿verdad? Que es la forma de definir la métrica, ¿verdad? Usual en R, ¿no? Entonces, la definición de sucesión de Cauchy en un espacio métrico es la misma de R, solo que cambiando valor absoluto con métrica, ¿verdad? Otra forma de definirlo, utilizando el concepto ese de diámetro, es que una sucesión es de Cauchy, si existe, para cualquier épsilon existe un n, tal que el diámetro, fíjense, de una cola de la sucesión es menor o igual que el épsilon, ¿verdad? Recuerden que el concepto de sucesiones de Cauchy tiene la ventaja sobre el concepto de convergencia, que en convergencia ocupamos este, ¿verdad? El límite de la sucesión, y la definición está en términos de ese límite, y el problema entonces es que muchas veces para probar convergencia yo tengo que conocer supuestamente ya cuál es el límite, ¿verdad? Entonces eso, en algunos casos, causa problemas, ¿verdad? Porque muchas veces el problema es calcular el límite, y hay veces que yo quiero comprobar primero si existe o no. Si existe o no es decir, ah, bueno, quiero ver si converge o no a la sucesión, pero si lo ocupo para probar que existe, si se ponen a pensar eso, se vuelve como un argumento circular, ¿verdad? No tiene chiste, ¿verdad? En ese sentido es que es ventajoso el criterio de Cauchy, ¿verdad? Pues no hace mención del límite, solo de los términos de la sucesión, ¿verdad? Y eso, pues, es la ventaja del criterio este de Cauchy. Bueno, fíjense que, pues, muchas de estas definiciones, como les decía, pues, trasladan ese aspecto abstracto del espacio al ámbito más conocido en R, puesto que este diámetro es un real, estas distancias son reales. Entonces, en vez de hablar de puntos en M, estamos hablando de reales, ¿verdad? Y ahí, pues, en teoría nosotros ya podemos como que sentirnos como pez en el agua, ¿verdad? Ya podemos manejar más ahí, ¿verdad? O sea, incluso no solo de R, ¿verdad? Sino de RM. Hablar de RM, uno ya conoce un montón de propiedades, ¿verdad? Sobre hablar de un espacio vectorial abstracto, por ejemplo, ¿verdad? Que no sé si se comporta igual o no que R. De hecho, si recuerdan ahí de álgebra lineal, por lo menos para, si estamos hablando de espacios normados, en los que son finitos, ahí uno sí puede darse como que cierta seguridad de que casi todo se va a parecer a R, ¿verdad? Para los finitos, ¿verdad? Pero ya los que son de dimensión, bueno, cuando decía finito me refiero a dimensión finita, ¿verdad? Ya cuando hay dimensión infinita, pues las cosas se ponen ya más enredadas, ¿verdad? Pero fíjense, desgraciadamente, muchas cosas no funcionan como funcionan en R. Entonces veamos estos ejemplos y analicemos y comparemos con lo que pasa en R. Consideremos, por ejemplo, la sucesión 1 sobre N, ¿verdad? Pero no en R, ¿verdad? Como normalmente lo hacemos. Noten que en R ya sabemos que esta sucesión converge a 0, ¿verdad? Es acotada, ¿verdad? Es monótona, podemos decir un montón de cosas, ¿verdad? De esta sucesión. Pero si nosotros restringimos esta sucesión a este subconjunto de R, ¿verdad? Que lo podemos ver como un subespacio métrico. Recuerden que de las clases anteriores dijimos que cualquier subconjunto de un espacio métrico también es un espacio métrico con la métrica restringida a ese conjunto. O sea que este lo puedo ver como subespacio métrico de R, ¿verdad? Bueno, la métrica usual, ¿verdad? O sea, la métrica a veces se le dice heredada, ¿verdad? De R, ¿verdad? Porque es la que solo estoy como tomando prestada la misma métrica que tenía ya, ¿verdad? Entonces, esta sucesión es de Cochí, ¿verdad? Porque se satisface el criterio de Cochí para puntos que están solo aquí, ¿verdad? Solo en 3 y 1. Pero no converge porque aquí dejamos por fuera el límite, ¿verdad? Entonces, esta sucesión no converge en M. Así que en el ámbito general de espacios métricos, no es cierto el criterio de Cochí que se cumple en R, ¿verdad? Que si recuerdan, uno decía en R, ah, probar que las sucesiones de Cochí es lo mismo que probar que convergen, ¿verdad? Sucesiones de Cochí convergen en R. Pero aquí, en el ámbito general de espacios métricos, e incluso pues estamos viendo que esto es en un subconjunto de R, ¿verdad? Es bien como que artificial el ejemplo, ¿verdad? Pero solo es para ver que es cierto, ¿verdad? Que se puede pasar eso, ¿verdad? Porque aquí les digo que es como artificial porque básicamente se está dejando por fuera el límite, ¿verdad? Entonces, como que se está construyendo el ejemplo para que, esforzándola que eso ocurra, ¿verdad? Y además, noten que la sucesión es acotada, ¿verdad? Y recuerden que en R, ¿cómo se llamaba el teorema ese? Bolzano-Ballestras. No me acuerdo si es uno con nombre o no, pero decía, todas las sucesiones acotadas en R tienen sus sucesiones convergentes, ¿verdad? No recuerdo ahorita si era Bolzano-Ballestras o no. Eso en R, ¿verdad? Pero esta misma me serviría como ejemplo en este espacio que es una sucesión que es acotada en el espacio, ¿verdad? Y aquí utilizaríamos como acotado, ¿verdad? O definición de acotado, lo que dijimos aquí, ¿verdad? Que está contenido en una bola, ¿verdad? Es acotada, pero no tiene ninguna sucesión convergente, porque ya sabemos, como otra vez, como estamos en R, ya sabemos que esta sucesión, si tiene alguna subsucesión convergente, tiene que converger a cero también, ¿verdad? Que es el mismo límite de la sucesión original. Así que cualquier subsucesión de esta tampoco va a converger, ¿verdad? Porque dejamos por fuera del límite, ¿verdad? Así que este es el tipo de cosas en las que el análisis se vuelve un poco complicado, como enredado, en el sentido de que se le quiebra un poquito a uno la intuición, ¿verdad? Uno quisiera que, ok, todo lo que aprendí en análisis uno siga funcionando, ¿verdad? En general, pero no, ¿verdad? Ya aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo, ¿verdad? Es que muchas de las cosas que aprendieron en análisis uno ya no funcionan en el ámbito general. Y eso es, pues, es como que bastante incómodo, ¿verdad? Y, de hecho, fíjense que el análisis este real, general, que es el que estamos haciendo, básicamente, de cierta forma, lo que uno podría decir que como, qué sé yo, propósito general, tiene que decir cuáles son las condiciones que tiene que tener un espacio métrico para que estas cosas sí funcionen, ¿verdad? Y, pues, por ahí van los conceptos esos de completitud, de compactos, y etc. Ese tipo de cosas son las que se ocupan para que no se den este tipo de cuestiones que son, como les digo, son incómodas, ¿verdad? Porque uno quisiera que funcionara exactamente igual que como pasaba antes, ¿no? Ok. Fíjense, si consideramos R con la métrica discreta, recuerden que como espacio métrico es totalmente distinto a el R que nosotros conocemos, ¿verdad? Cambiarle la métrica, piensen en topología, que es un curso que ya tomaron, cambiar la métrica es cambiar la topología, ¿verdad? Y, entonces, cambia todo, ¿verdad? Así que, aunque estemos hablando del conocido R, si le cambiamos la métrica, pues, cambia todo, ¿verdad? O sea, sí sabemos que hay ciertas cosas que se pueden mantener e incluso hay algunos resultados que dicen cosas como las métricas son equivalentes, ¿verdad? Pero, pues, hay ciertas condiciones para que eso se vea, ¿verdad? De hecho, aquí más adelante vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Ok. Ok. Noten que aquí, en R con la métrica discreta, esta sucesión, la sucesión que tiene como términos 1, 2, 3, 4, etc. En R usual, en el R usual, esta sucesión no es acotada, ¿verdad? Porque va creciendo indefinidamente. Pero, con la métrica discreta, sí es acotada, ¿verdad? Porque la distancia más grande que hay, no importa qué tan lejanos estén los elementos, la distancia más grande es 1, ¿verdad? Entonces, esta sucesión es acotada y si lo queremos ver en el sentido de la definición, tiene que estar contenido en una bola. Y aquí dijimos, por acá, ¿verdad? Que, a ver, ¿dónde puede ser? Y aquí, en un espacio discreto, solo hay dos tipos de bolas. Quizás podríamos agregar tres, ¿verdad? La que no tiene mucho sentido, la del vacío, ¿verdad? Pero, bueno, no vacías, solo hay dos. Los cinguletes y todo el espacio. Ah, ok. Entonces, acá, solo tenemos, en R con la discreta, solo tenemos dos tipos de bolas. Los cinguletes, o sea, los conjuntos que tiene al cero, bueno, al 1, al 2 y así, ¿verdad? Pensando en los términos de la sucesión, ¿verdad? Y todo R. Ah, entonces, esta sucesión siempre va a estar en la bola que es todo R, ¿verdad? Así que, no hay problema, ¿verdad? Con eso ya tenemos que ser acotada la sucesión. Pero, a pesar de ser acotada, no tiene sus sucesiones de Cochis, que es otra cuestión que pasaba allá en R con la métrica usual, ¿verdad? Si tenía una sucesión que era acotada, bueno, desde que podíamos decir que tenía sus sucesiones convergentes, que en R era equivalente a tener sucesiones de Cochis, pues, entonces, estamos viendo que eso tampoco funciona, ¿verdad? Sucesiones acotadas no necesariamente tienen sus sucesiones de Cochis, ¿verdad? Y fíjense que es otra cosa que es como lastimosa, ¿verdad? Digamos, porque hay que olvidarse de lo que uno ya sabe de R, ¿verdad? En todo caso, uno sí tiene que tener presente siempre que en R es como que todas las cosas funcionan bien, ¿verdad? Y casi siempre se da como ejemplo de, ok, estoy definiendo este concepto, ejemplo R, ¿verdad? Si se ponen a pensar, en muchas clases se da ese comportamiento, ¿verdad? Defino espacio no sé qué, ¿verdad? Ah, primer ejemplo, R, ¿verdad? Segundo ejemplo, RN. En esos espacios casi todo es como que funciona como uno quiera, ¿verdad? Casi todo, ¿verdad? Porque hay cosas como que la conjetura aquella de Poncares, ¿verdad? Que era en RN, ¿verdad? Y era una cuestión que no funcionaba como uno quisiera, ¿verdad? O por lo menos que no era fácil de ver que funcionaba como uno quería, ¿verdad? Tuvo un montón de tiempo eso sin poderse probar. Si no la conocen, pues googleen ahí, es bien interesante ese problema de la conjetura de Poncares. Pero fíjense, algo que sí es como bueno en los espacios discretos, es que todas las sucesiones de Cochi convergen. O sea que aquí me está diciendo, ah, puchi, que en espacios métricos hay sucesiones de Cochi que no convergen, pero hay otros donde las sucesiones de Cochi sí convergen. O sea que no podemos decir en general, ok, en general en un espacio métrico las sucesiones de Cochi no convergen. De hecho, con solo tener R con la usual, ya podríamos decir, ah, bueno, no siempre va a ser cierto eso, ¿verdad? Porque ya tenemos ese montón de propiedades en R con la métrica usual. Pero hay espacios métricos generales también, como el discreto, donde las sucesiones de Cochi sí convergen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque aquí solo pongo la razón y vamos a pensar un poquito en esto, dice, ya que todas las sucesiones deben ser eventualmente constantes, ¿verdad? Entonces, pensemos un poco en esto, déjenme escribir por acá. Tenemos entonces sucesiones, ¿verdad? Tenemos una sucesión Xn, en M, que es un espacio discreto. M con la métrica discreta. Lo voy a escribir así. No recuerdo si hay, permítame, no está actualizando esto. Déjenme darle refresh. La aplicación esta depende como del Wi-Fi. Entonces, seguramente se desconectó o algo así. Deme un minuto para reconectar esto. Ahora sí, si me fijan, es una laptop, una, perdón, una tablet de esas de Android que uso aquí, ¿verdad? Para ello. Y creo que ya les había dicho, o no sé si fue a ustedes. Y la aplicación que utilizo para escribir es esta, Lightboard, que es gratis, ¿verdad? Así que, por ejemplo, para estudiar, creo que les serviría si quieren como estudiar en grupo o si un compañero le quiere explicar algo a otro. Este tipo de herramientas, pues, sirven para eso también, ¿verdad? Ok, les decía, estamos considerando entonces una sucesión XN en un espacio discreto, ¿verdad? Llamémosle M con la discreta. Y entonces, lo que estamos diciendo aquí es, las sucesiones de Cochí convergen, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que esta XN es de Cochí, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que sea de Cochí, verdad? Bueno, lo que habíamos dicho del criterio de Cochí, ¿verdad? Que, pues recordemos, dado Epsilon mayor que cero, existe N mayor o igual que 1. Tal que la distancia entre puntos, ¿verdad? Dentro de la sucesión está en una distancia menor que Epsilon cuando esos subíndices son mayores o iguales que N, ¿verdad? Entonces, reescribiendo, pues, aquí diríamos, ah, bueno, eso significa que para todo Epsilon mayor que cero existe un N mayor o igual que 1. Tal que la métrica, ¿verdad? Entre XN y XM es menor que Epsilon cuando N y M son mayores o iguales que N, ¿no? Eso lo reescribiendo. Pero, ¿qué pasa? Esta métrica, como estamos en discreto, esta métrica solo tiene pocas posibilidades, ¿verdad? O es cero o es uno. Entonces, ¿qué pasa? Consideremos un Epsilon, por ejemplo, recuerden que los Epsilon que nos interesan en estas definiciones de convergencia y de Cochí son Epsilon pequeños, ¿verdad? Entonces, si consideráramos un Epsilon como un medio, por ejemplo. Entonces, les pregunto, ¿cuándo va a ser cierta o cuándo se va a cumplir esta desigualdad? Para Epsilon igual a un medio. ¿Qué dicen? ¿Cuándo va a ser cierta esta desigualdad? Si yo tomo Epsilon igual a un medio. Recordando que esta métrica o es cero o es uno, ¿verdad? No tiene más opciones, ¿verdad? Cero o uno. ¿Alguien? ¿Cuándo se va a cumplir esta desigualdad? Para Epsilon igual a un medio. Acuérdense que pueden escribir o pueden levantar la mano, ¿verdad? Para participar. ¿Alguien? Nada. Está fácil, ¿verdad? Bueno, ya que Karen tiene activado el micrófono ahí desde antes. Karen, ya que está activado su micrófono. ¿Qué se le ocurre? ¿Cuándo va a ser cierta esta desigualdad? Pues yo pensaría que va a ser cuando la... Como solo tenemos las opciones, que eso sea cero o uno, pues dado que Epsilon es un medio, la única opción sería cero, porque cero sí es menor que un medio. Y uno no. Ok. Entonces, recordando cuándo era cero y cuándo era uno la métrica esa discreta. ¿Cuándo es solamente un singulete? Cuando son iguales. O sea, cuando son iguales es cero, cuando son distintos es uno. Entonces, fíjense, si la asociación esta va a ser de Cochi, significa que no importa cuál Epsilon escojamos. Estoy teniendo problemas con la pizarrita esta. Me toca actualizar otra vez, porque estoy escribiendo y no me lo refleja aquí. Bueno, si siguen los problemas pues voy a tener que dejar de utilizarla, pero déjenme ver si resolvemos rápido. Ahí está. Ok. Decíamos entonces, como solo puede ser cero y uno, si yo tomo un Epsilon así como este, y si supuestamente esto es de Cochi, esto tiene que ser cierto para cualquier Epsilon, ¿verdad? Entonces, como decía, creo también alguien escribió por ahí una parte de, a ver dónde está el chat, donde está, Dios. Isaí era que decía, cuando XM es igual a XM, ¿verdad? Entonces, si va a ser de Cochi es porque esto siempre va a funcionar independientemente del Epsilon que tome. Y entonces, para que eso pase, la única forma es que desde un punto en adelante, porque tiene que existir este N, ¿verdad? O sea, desde un punto en adelante tiene que ser cierto que esto sea menor que el Epsilon que escogí. Entonces, la única forma es que sea cero, como también decía Diana. Y entonces, para que eso pase, para que la métrica me dé cero, tiene que ser que los puntos sean iguales desde un punto en adelante, que es a lo que se refiere ahí cuando dice en la presentación que tiene que ser eventualmente constante, ¿verdad? O sea, así como dijimos antes, ¿verdad? Lo de eventualmente en un conjunto. Aquí estaríamos diciendo eventualmente constante significa que desde cierto punto en adelante vamos a tener la sucesión, ¿verdad? Con cualquier tipo de puntos aquí. Pueden ser distintos, no importa, ¿verdad? Pero desde un punto en adelante todos los elementos tienen que ser iguales, ¿verdad? Desde ahí en adelante. Y eso significa entonces que la sucesión sea eventualmente constante, ¿verdad? Que desde un punto en adelante es constante en la sucesión, ¿verdad? Así que si es constante, tiene límite, ¿verdad? Y el límite sería esa constante, ¿verdad? El límite de sucesiones constantes es la constante, ¿verdad? Así que en los espacios discretos sí funciona la cosa como quisiéramos, ¿verdad? Por lo menos en este sentido, ¿verdad? Que si una sucesión es de Cochí, entonces convergen, ¿verdad? Porque son prácticamente constantes, ¿verdad? ¿Ok? Así que noten que hay cosas que no funcionan, hay cosas que sí y entonces en conclusión de estos ejemplos lo que podemos sacar es que es bien errática la cuestión, ¿verdad? Y como les digo, básicamente lo que queremos decir más adelante es como, bueno, ¿y bajo qué condiciones sí van a funcionar estas cosas? ¿Verdad? Y ahí es donde, como les digo, van a intervenir los conceptos como compacidad, completitud, ¿verdad? Esos conceptos van a ser importantes para que estas cosas funcionen, ¿verdad? En el caso de los LP y si recuerdan les decía cuando hablábamos de estos espacios, usualmente se enfocan los ejemplos en L1, L2 y L infinito, son los que más se consideran. En RN, antes, noten que algo que nosotros ya conocemos seguramente es que si yo tengo convergencia coordenada por coordenada, entonces voy a tener convergencia en todo el conjunto, ¿verdad? Y de hecho allá ese es un sí, solo sí, ¿verdad? Si una sucesión en RN converge, significa que las sucesiones formadas, por ejemplo, por las primeras coordenadas convergen, convergen, ¿verdad? La sucesión formada por las segundas coordenadas convergen en R y así sucesivamente, ¿verdad? Y eso es un sí, solo sí, ¿verdad? En RN. Ahora, recuerden que esto decíamos que vienen siendo como una especie de generalización de los RN, ¿verdad? En el sentido de que allá teníamos N coordenadas y aquí tenemos infinitas coordenadas, ¿verdad? Solo que con sus ciertas normas específicas, ¿verdad? Entonces fíjense que como la norma correspondiente en cada uno de estos conjuntos satisface a esta desigualdad, siempre es mayor o igual que el valor absoluto de una coordenada en específico porque todas esas normas, ¿verdad? Estaban definidas en términos de precisamente estos valores absolutos, ¿verdad? En el caso de las normas LP era una serie ahí, ¿verdad? De valores absolutos elevados a la P y todo a la una sobre P, ¿verdad? Entonces, todo eso siempre va a ser mayor o igual que solo uno de esos términos, ¿verdad? Y en el caso del L infinito, la norma era el supremo de esta, ¿verdad? Entonces, el supremo es mayor o igual que uno de ellos también, ¿verdad? Así que, en todos esos casos se satisface esta propiedad. Eso significa que si yo tengo convergencia en todo el espacio, entonces, eso va a significar que esto va a ser menor que Epsilon para cualquier Epsilon. Bueno, déjenme escribir aquí. Bueno, no estar ahí hablando al aire. De paso, confirmamos si me sigue funcionando o no la pizarrita esta. Decía, ¿verdad? Como tenemos esta desigualdad, entonces, si yo quiero, si yo tengo convergencia en el espacio, entonces, yo voy a tener algo así, ¿verdad? Como que XgN menos va a ser menor que Epsilon, ¿verdad? Para cualquier Epsilon. Pero si esto es mayor, ¿verdad? Que el valor absoluto de la X sub N para todo N, entonces, si esto es menor que Epsilon, esto también va a ser menor que Epsilon. O sea, la convergencia de la sucesión en el espacio va a implicar la convergencia de las sucesiones de coordenadas, ¿verdad? Pero, desgraciadamente, al revés no funciona. Como les digo, piensen en que en RN sí funciona, ¿verdad? Pero acá, este ejemplo, lo que me dice es que incluso ese resultado que es como bien obvio, ¿verdad? Uno esperaría que esto tampoco no se me vaya a caer en ningún ambiente. Pero fíjense que en el ambiente de estos LP sí falla, ¿verdad? La convergencia por coordenadas, o sea, que yo sepa que todas las sucesiones de coordenadas convergen, no implica que la sucesión en el espacio convergen, ¿verdad? Entonces, fíjense el ejemplo que notan. Es como bien simplón, pero pues es útil y de hecho esta sucesión la vamos a estar viendo bastante, ¿verdad? Fíjense que esta sucesión es como una generalización de cómo se forma la base de RN, ¿verdad? Recuerden que la base de RN, la base canónica, ¿verdad? Son los vectores 1, los que tienen 1 en la componente de KS, ¿verdad? Estas sucesiones están formadas por, recuerden que estamos en LP, ¿verdad? LP está formado por sucesiones, ¿verdad? Sus elementos son sucesiones. Entonces, una sucesión en LP es una sucesión de sucesiones, ¿verdad? Cada elemento de la sucesión es otra sucesión. En este caso, entonces, esta sucesión EK, de repente podemos escribirle unos cuantos términos, entonces pongámosle N como normalmente utilizamos N, ¿verdad? Estaría formada por la primera sucesión en la que tiene un 1 y todas las demás componentes 0, ¿verdad? Y esta es una sucesión, ¿verdad? La segunda componente es la que tiene un 1 en la segunda coordenada y todas las demás son 0, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo único es que en este caso, no como en RN, aquí esto no termina, ¿verdad? En ningún punto, o sea, no existe una sucesión, cuyo último elemento sea un 1, ¿verdad? Porque no existe ese último elemento, ¿verdad? Así que funciona así como la base canónica de RN, excepto de que son sucesiones, ¿verdad? Entonces, es como que, como diría uno, normalmente sí, pero no, ¿verdad? Se parece, pero no es igual. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? ¿Cómo serían aquí las sucesiones de coordenadas? Esas de repente las podemos escribir así. Si quieren, para escribir las coordenadas, de repente podemos poner un subíndice de abajo. Esta de aquí sería E1, ¿verdad? Esta de acá sería E2, ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces, ¿cuál sería la sucesión de primeras coordenadas? Voy a ponerle subíndice abajo para que sean distintos de estos de aquí. Entonces, ¿cuál sería esta? Bueno, estaría formada por la primera coordenada de la primera componente, ¿verdad? Que es 1, ¿verdad? La primera coordenada de la segunda componente, ¿verdad? Que es 0. Y si se fijan, por la construcción, todas las demás van a ser 0, ¿verdad? O sea que esta sucesión de primeras coordenadas de hecho es esta misma, ¿verdad? Esta de acá. ¿Cuál sería la sucesión de segundas coordenadas? Ah, bueno. Sucesión de segundas coordenadas como 0, ¿verdad? La primera de las segundas coordenadas, ¿verdad? 0. Luego, la segunda coordenada de la segunda es 1, ¿verdad? La segunda coordenada de la tercera va a ser 0, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? O sea que esto, pues, son prácticamente los mismos otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si analizamos individualmente cada una de estas, ¿a qué converge E1? ¿A qué converge E1? Fíjense que de repente ustedes, como son pocos, les voy a dejar la cuestión de que se puedan hablar cuando quieran, ¿verdad? Usualmente eso no lo hago porque en las clases que son muy grandes se arma un relajo ahí, ¿verdad? Y uno deja el micrófono abierto y como esto queda grabado ahí para que después lo vean, pues, digamos que le quita calidad a la grabación. Entonces, les preguntaba ¿a qué convergen todas estas sucesiones? ¿Todas convergen a cero? ¿A cero? A cero, correcto, ¿verdad? Todas convergen a cero. Entonces, si lo que estamos discutiendo fuera cierto, como todas estas sucesiones de coordenadas convergen a cero, eso implicaría que nuestra sucesión esta, la original, debería de converger a la sucesión de cero, ¿verdad? Si el hecho de que coordenada por coordenada implicara que la sucesión grande converge, ¿verdad? ¿Será cierto que esta sucesión converge a cero? ¿Esta sucesión de sucesiones será cierto que converge a cero? ¿Qué dicen? Así intuitivamente, ¿verdad? Sin probar nada, solo intuitivamente piensan ustedes que esta sucesión original, ¿verdad? La sucesión de sucesiones tiene como límite la sucesión de ceros. ¿Qué dicen? Intuitivamente, ¿no? Que no hay... No. Así, solo al aire. ¿Por qué cree que no? Porque siempre va a haber un uno en esa sucesión, entonces no puede ser la sucesión de ceros. Digamos que es un argumento así bien intuitivo, ¿verdad? Siempre va a haber un uno en cualquiera de esas sucesiones, entonces no parece que vaya a converger a cero. Pero fíjense que lo que pasaría si uno ya quiere como escribir, es que uno diría, ok, si esa sucesión es sub n, que le llamamos, ¿verdad? Convergiera a cero, ¿verdad? Estamos como preguntándonos, ¿verdad? Si es cierto que eso converge a cero o no. Entonces eso significaría, en términos de nuestra definición, que la distancia, ¿verdad? De n, ¿verdad? A cero, debería de ser menor que épsilon, para cualquier épsilon, ¿verdad? Pero, este, aquí fíjense que se me olvidó decir que, o escribir aquí, que estamos considerando, eh, en uno de los L en particular. Si no me equivoco es en L1, aunque lo considere el libro, pero déjenme asegurar para no, para no mentirles ahí. Por aquí está. Por aquí está como comentarios. De hecho, en cualquiera, dice, no, no escoge uno en particular, sino que, en cualquiera de ellas, pasa que no converge a, que no converge a uno. Eh, bueno, de repente, tomémonos la más simple, que sería en L infinito, por ejemplo, ¿verdad? De las normas esas, quizás la más fácil siempre de calcular es, la del supremo, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Pasa comúnmente. Entonces, si estamos en L infinito, eh, esta norma, perdón, esta métrica, sería uno, ¿verdad? Porque recuérdense que es el supremo, ¿verdad? De, eh, los valores absolutos, de todas las componentes de la sucesión, ¿verdad? Las componentes de la sucesión aquí, son, ceros y uno, ¿verdad? Entonces, el supremo de ellas, ya otra vez se me, se me congeló la, la pizarrita, déjame ver, pero, como que ya lo, lo logré hacer más rápido, la cuestión de repararlo, pero, vamos a ver si se corrige rápido, si no, pues, vamos a tener que quedar hablando así un poco al aire, que, matemática es un poco complicado, solo estar hablando, 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 uno siempre como que, llega un punto que quiere escribir, ¿verdad? porque, son, son muchas cosas, digamos, a veces, y parece que, se me desconectó la, la aplicación esta, bueno, entonces vamos a, de todas maneras, ya estamos casi terminando, eh, ok, entonces, lo, lo que decíamos ahí, para, como tratar de terminar el argumento, es que, si calculábamos la norma, infinito, de estas sucesiones, y cero, que es el supuesto límite, como es el supremo, ¿verdad? Arrestarlas, esta con cero, siempre me va a quedar un uno por ahí, ¿verdad? Y entonces, el supremo de las componentes, va a ser uno, siempre, ¿verdad? Entonces, si yo me tomo un épsilon, más pequeño que, eh, más pequeño que uno, no va a funcionar la desigualdad, ¿verdad? Y entonces, es falso que, que la sucesión esta, de sucesiones, converja a cero, ¿verdad? Así que, este es otro, detalle, podríamos decirle, incómodo, ¿verdad? Que, en espacios métricos, en general, la convergencia, por lo menos cuando se tiene un ambiente así, ¿verdad? Que se, tiene sentido hablar de coordenadas, la convergencia en general, no implica la convergencia por coordenado, o más bien, no es un sí, solo sí, pues, que es lo que pasa en RN, ¿verdad? En RN, las dos cosas funcionan, pero acá, la convergencia individual, ¿verdad? De sucesiones de coordenadas, no implica la convergencia, en el espacio más grande, ¿verdad? Y este ejemplo, tengan en mente también, porque, más adelante va a estar apareciendo varias veces, y para ilustrar varias cosas, funciona, ¿verdad? Digamos que este ejemplo, sirve de, tanto, como, el espacio discreto, ¿verdad? que es bien simplón, los espacios discretos son bien simplones, pero noten que aquí, me sirve para ilustrar varias cosas que no funcionan, ¿verdad? Acá, entonces, esta sucesión también es bien simple, ¿verdad? Pero, me va a servir más adelante para ilustrar varios conceptos, que quizás su definición no sea tan, tan simple, ¿verdad? Ok, pues ya terminando, les dejo estos ejercicios de tarea, recuerden que con esto terminaríamos entonces este capítulo, estos serían los últimos problemas, que habría que entregar en esa primera tarea, eh, lo más seguro, como les digo, les digo, es que hagamos esa prueba el, el otro viernes, me parece que el viernes es un buen día para, para estar haciendo esas pruebas, eh, y entonces para ese día ya sería la primera tarea, ¿verdad? La primera tarea, entonces incluye estos problemas, que son los últimos, junto con, recuerden que se van acumulando, ¿verdad? En este punto yo esperaría que ya hayan hecho en los anteriores, porque si no, ya tienen bastantes problemas que hacer para una semana, ¿verdad? Pero, aquí les estoy asignando estos cinco, que si ya trabajaron los anteriores, sería para hacerlos en una semana, más o menos, ¿verdad? Que, y entonces, con eso se completaría la primera tarea, ya les voy a poner un vínculo ahí en el campo, para que, si ya lo tienen, ya lo pueden ir subiendo, no es necesario que lo, que suban la tarea el mero día, sino que lo pueden subir antes, la prueba, sí, ¿verdad? La prueba hay que hacerla, eh, el día ese en concreto, ¿verdad? Y fíjense, al resumir, pues, resumiendo, podemos decir que el concepto de bola abierta, pues, significa casi lo mismo, ¿verdad? Solo que pónganse a pensar, ya no, por ejemplo, en estos espacios LP, ya no, no hay una forma como de visualizar, como es una bola, ¿verdad? En estos espacios, porque sus elementos son sucesiones, ¿verdad? Entonces, una bola estaría formada también por puntos que son sucesiones. Entonces, eh, estaría definitivamente bien feo de, de quererlo visualizar, ¿verdad? De hecho, más adelante vamos a hacer una asociación entre estos espacios LP y funciones, ¿verdad? Y lo vamos a ver desde siempre un punto de vista como, más como funciones que como sucesiones, ¿verdad? Ok, no sé si alguien tiene alguna pregunta final por hoy. Ya les dejé abierto ahí para que puedan hablar si desean, ¿verdad? Si quieren preguntar algo. O pueden escribir si es la pena hablar. Nada. Bueno, pues nos quedamos entonces aquí por hoy. Siempre pendiente, ¿verdad? Ahí al campo virtual y al correo ahí por cualquier anuncio, ¿verdad? Saludos a todos, muchachos y muchachas. Nos veremos entonces a la próxima. Gracias.